El brasileño Neymar es sin duda uno de los mejores jugadores de los últimos años, aunque es señalado como el príncipe, que nunca quiso ser el rey, debido a que tenía todo para ser el mejor del mundo. Es el lugar que Cristiano Ronaldo y Messi iban a dejar poco a poco, pero se ha enfrentado a constantes lesiones. Y nada más ve la última lesión que tuvo, después de esta durísima entrada que estás viendo en pantalla. Su pronóstico es bastante duro y podría ser incluso la lesión que lo acabe retirando o que haga que por lo menos no sea el mismo de antes. Neymar sufre rotura de ligamento cruzado y meñisco de la pierna izquierda, por lo que se perderá todo lo que resta de la temporada. Esta es una ruptura o estiramiento excesivo del ligamento cruzado anterior de la rodilla. La ruptura puede ser parcial o completa. Como en este caso. Y el tiempo de recuperación puede variar entre 7 y 8 meses. Si de por sí estamos hablando que Neymar realmente no quería seguir en el Al-Gilal y esto vino a cambiar todo. ¿Qué piensas de la lesión de Neymar? ¿Y cómo crees que sea su carrera de ahora en adelante? Ponlo en comentarios. Neymar es el crack que nunca pudo ser el mejor del mundo porque siempre fue un jugador de pista. Si el video te gustó, dale like y suscríbete a Villamelones Show. Antes de irte, no dejes de ver el secreto del por qué Messi nos avienta a chilenas. Corre a verlo, te vas a sorprender. Te ha hablado Alex Victoria. Hasta la próxima crack.